¿Qué pasó papis? Hoy tenemos. Mi criterio para esta lista se basa 50% en mi preferencia y 50% en relevancia. De número 7 tenemos una de mis siluetas favoritas que ha salido en los últimos años, que son los Nike Zoom 004 de Matthew Williams, esta vez en el colorway café barroco. Ahora Lord Pedro, ¿por qué coño este par está en tu lista? Si ya habías colocado los de Matthew Williams en el top del año pasado. Pues bueno, lo que pasa es que este para mí es el mejor colorway de esta silueta. Es increíble y son aún mejores que los black, que los que vienen completamente negros, porque se ven un poco más interesantes. Hace que puedas percibir un poco más el diseño siendo bastante oscuros. Y esto me encanta de estos café barroco. Se ven premium, se ven elegantes, se ven como unos tenis de lujo, son unos pequeños tanques de guerra que aguantan muchísimo y son uno de los mejores tenis que cualquier persona podría tener. Y lo mejor de estos café barroco es que como no tuvieron mucha popularidad, la reventa de ellos está a mitad de precio prácticamente. O sea, lo puedes comprar a la mitad de lo que costaron a precio de lanzamiento. Y bueno, tanto para Jun como para mí es el mejor colorway de esta silueta. Espero poder conseguirlos en mi talla en algún momento porque estos son de Jun. Y bueno, esta silueta de Matthew Williams la verdad es que es increíble. Lo único que no me gusta tanto de ella es que no es tan cómoda como debería. Pero bueno, igual como dije en el video de los Jordan, a veces estoy dispuesto a sacrificar la comodidad por la estética. De número 6 tenemos un par de tenis que ya había salido también anteriormente en otros colorways, pero que este año salió con materiales distintos y con un diseño ligeramente distinto. Que son los Nike Ispa Drifter Natural. Que vienen con corte tabi. Maravilloso. Colores naturales. Es decir, vienen los materiales en sus colores naturales. Un entrelazado tejido que le da una estética tradicional japonesa. Se ven deportivos pero al mismo tiempo con esta estética oriental. Me encantan los materiales porque además vienen con estos pequeños detalles de corcho. Este plástico que hace aparentar como si fuesen madera, gamusa. Vienen con unos calcetines tabi en un color gris o en un color natural, mejor dicho. Y bueno, es un par de tenis que es increíble. Es muy cómodo. La verdad es que es de mis favoritos del año y no podía no meterlos en esta lista. De número 5 tenemos los Nike Condo 1. Les hicimos review hace poco y es la única nueva silueta que vemos en este top. Es el único nuevo diseño desde cero. Que vienen inspirados de unos Pegasus 83 y unos tenis de fútbol. Silueta de G-Dragon. Bastante elegantes. Son como unos zapatos derby. Y me encanta que son muy diferentes a todo lo que ha salido este año. Es un par de calzado que te va a dar mucha versatilidad, que puedes utilizar en muchas ocasiones y que tira un poco más hacia lo elegante. La calidad me sorprendió muchísimo. Vienen con muchos detalles. La caja es muy bonita. Y es un par de tenis zapato que de verdad me gusta mucho. De número 4 tenemos una de mis colaboraciones favoritas del pasado año 2020. Que son los Nike Don't High Ambush. Pero esta vez en el colorway Deep Royale. Que es el mejor colorway de los 3 que han salido. Bueno, de los 4 porque también salieron los Flash Lime. Entonces son los rosas, los Flash Lime y los blancos con negro. Pero definitivamente estos Deep Royale son los mejores. Vienen en las puntas agujetas con detalles metálicos. La calidad es increíble. Este colorway se ve muy bonito porque además la media suela viene en un color distinto a la suela. Les hicimos una review hace unos cuantos meses. Y de verdad me encantan. Este par de tenis podría haber estado más alto en la lista si este hubiese sido el primer colorway de esta silueta. Pero como no lo es y ya estuvieron en mi top 10 de los mejores pares del año pasado. Pues coño, los dejo como en el intermedio. Los dejo en el número 4. De número 3 tenemos una silueta que todo el mundo quería hace unos años. Pero que ahora se ha convertido en una que no es tan difícil de conseguir. Una colaboración de Shito Seabe junto con Hiroshi Fujiwara. Una triple colaboración en los Akai LD Waffle. Específicamente en el colorway gris. De verdad estos tenis son hermosos. Porque son los LD Waffle con el mejor material que he visto. Me encanta esta malla. De verdad se ve mucho mejor que otras mallas, que otros materiales base que hemos visto en los LD Waffle. También me gusta mucho la de los Cloth. Pero yo siento que este colorway es mucho mejor. Este colorway es simple, es versátil, es básico y se ve bien con lo que sea. Y hace que esta silueta se vea muy bien. Sobre todo con los materiales que tienen. Porque vienen como en dobles capas de gamusa. Y las dobles capas de gamusa con pelo largo hace que se vean premium. Y además en la estructura del talón son muy suaves. De hecho es el cuero más suave que haya visto en los 3 LD Waffle que salieron este año. En las 3 triples colaboraciones. Ni los de undercover ni los de Cloth tienen una calidad como estos LD Waffle de Fragment. Quién sabe por qué. Pero de verdad se sienten mejor. Y me encanta como se ven. De verdad me encantan. Lo único que no nos había gustado tanto cuando los vimos por primera vez era este texto en la media suela. Pero cuando los tienes en pie, destaca y hace que se vean bien. De número 2 tenemos un par de tenis que no merece estar en el número 2. Pero el que está en el número 1 tampoco merece estar de número 2. Entonces se me complicó mucho la cosa. Que son los Nike Air Max 1 Pata. En su colorway Aqua o los Monarch. Cualquiera de esos dos colorways son increíbles. Y que Pata hizo esta colaboración de una manera brillante. Brillante. No cambiaron muchas cosas. No hicieron mucho con los Air Max 1. Solo cambiaron algunos materiales. E hicieron que este guardafango tenga estas olas. Que hace que se sientan muy cool. Que hace que se vean muy bien. Y sobre todo en este colorway Aqua que parecen como unas olas. El concepto es hermoso. De verdad es increíble. Y son unos Air Max 1 preciosos. O sea, yo creo que no he visto ningún Air Max 1 más bonito que estos Air Max 1 Pata. En cualquiera de los dos colorways. Como dije. Tanto los Aqua como los Monarch. Los otros dos que salieron después. Que son como los vino tinto. Y los negros con blanco. No me agradaron tanto como estos. Sobre todo por el patrón de colores y los materiales. Pero de verdad. Este par de tenis es uno que recomiendo muchísimo. De verdad. Si los pueden comprar. Láncenselos que no se van a arrepentir. Y bueno. Pata se lanzó una colaboración magistral en los Air Max 1. De número uno. Tenemos una pieza del trabajo de Brigilablo. Que es la colección de Dear Summer en los Nike Dunk. Donde salieron 50 variantes distintas. Y que lo mejor de este lanzamiento. No es ningún lote en específico. Es el lanzamiento en sí. Es el concepto en sí. Es lo que significa. Para el trabajo y el legado de Brigilablo. Y lo que significa para una marca como Off-White. Porque la define totalmente. De verdad. Esta colaboración define lo que es Off-White. Y esta colección. Y esta colaboración define lo que es Brigilablo. Y que yo tengo por acá el lote 23. De verdad son increíbles. La calidad de estos Dunk of White. Es maravillosa. El cuero gris es muy bonito. Y del lote 2 al 49. De verdad son de los mejores Dunk que yo haya visto. Porque el blanco con el gris. Hace que cualquier color que le pongas a estos Dunk quede bien. Y el lote 1 y el 50 siguen siendo igual de buenos. Lo único que están muy caros. Y fueron más exclusivos y más limitados. Este par de tenis no podía no estar en el número 1. Y de verdad son tan buenos estos Nike Dunk. Que me encantaría en un futuro cercano tener la variante de gamusa con cuero. Porque siento que posiblemente es casi igual de buena que esta de cuero con canvas. Que a mí me gusta un poco más. Lo único que el canvas hay que cuidarlo bastante. Esta colección de Virgilablo llamada Dear Summer no solo es relevante. Sino que cualquier lote es realmente hermoso. Precioso. Esta es una colección que vamos a recordar de aquí a muchísimo tiempo. Y por esta razón está en el número 1. Ustedes déjenme en los comentarios sus Nike favoritos de este 2021. Si me pueden dejar su top 7 mejor. Y que ahora pasamos a las menciones honoríficas. Este primer par no necesariamente es una mención honorífica. Sino más bien es un par de tenis que estaría en el top 7. Pero que como no salió pues no lo está. Que son los Nike Blazer de Off-White. Este par de tenis lo tengo gracias a Nike que me lo envió antes de su lanzamiento. Y pues bueno ahora no sabemos si va a salir o no. Espero que Nike pueda retomar los lanzamientos de Virgilablo para que podamos experimentar. Para que podamos tener chance de comprar el trabajo que dejó. El trabajo que dejó pendiente todos estos proyectos que se supone que iban a salir. La verdad es que estaría maravilloso. Y sobre todo estos Blazer Off-White porque la verdad es que están muy cool. Los he utilizado mucho últimamente. Y me encanta el cuero. Siento que va a envejecer muy bien. Y sobre todo lo increíble de ellos es que se ven muy diferentes a unos Blazer Low. No solo por los colores sino también por las overlaces. Por esta estructura como de navecita espacial que tienen en la parte del talón. Y por los hoyos que tienen en toda la parte superior. Este par de tenis hace que el pie no te sude. De hecho te da frío cuando lo usas. Sobre todo en una temporada de frío. Y pues bueno simplemente me hubiese encantado agregarlos a esta lista. Porque primero que todo son un gran trabajo de Virgilablo. Y segundo están pautados para salir este diciembre. Entonces bueno esperemos salgan pronto. Mi segunda mención honorífica va para los Nike Donks Siempre Familia. Que curiosamente fueron muy limitados acá en México. No entiendo por qué. Siendo un par de tenis que está hecho para México. Es algo bastante extraño. Se llama Siempre Familia la colección coño. Y que no los coloco en la mención honorífica. Por el hecho de ser de la colección de Siempre Familia. Sino también porque es un par de donks increíble. La textura lo es todo. El color es hermoso. Representan ciertos niveles del Mictlán. La conceptualización de esta colección de Siempre Familia de este año de Nike fue espectacular. La batearon. La rompieron. De verdad esta colección de Día de Muertos fue mucho mejor. Mucho superior a la de los años anteriores. Y es una de las mejores colecciones de este año de hecho. Me costó no meter estos Nike donks Siempre Familia en el top 7 de los mejores pares del año. Sobre todo porque este es el mejor par de la colección de Siempre Familia. Los materiales, la calidad es increíble. Y el hecho de que representen niveles del Mictlán y que nos cuenten esta historia. Es algo maravilloso. De hecho ahorita que lo estoy comentando me duele no tenerlos en el top 7. No sé qué estoy haciendo. Y mi última mención honorífica va para un par de tenis que no salió en México. Y para mí este es el mejor Nike SB que salió este año. Que son los Nike SB Dunk BX1000. Que están inspirados en una camcorder Sony. Por eso tienen todos estos detallitos de videocámara. Y además un colorway clean, limpio, simple. Con buenos materiales además porque parece que vienen con full gamusa. Me encantaría tener estos SB BX1000. Pero pues lamentablemente no salieron en México como dije anteriormente. Y la reventa no está muy accesible que digamos. Espero en algún momento poder comprarlos. La verdad es que es uno de los mejores SB Dunk que haya visto. Sobre todo teniendo en cuenta que coño me encanta el mundo de los sneakers. Y me encanta el mundo del cine. Me encanta el mundo de la creación de contenido. Entonces es un match perfecto. Y que bueno papis. Con esto ya cerramos el video de los mejores Nike de este 2021. Recuerden de dejarme sus listas en los comentarios. Síganme en mi cuenta de Instagram y de Twitch en arrobalorpedron96. Gracias por estar en este video. Se vienen más tops en los próximos días en esta semana de tops. Los quiero. Y nos vemos hasta la proximini. Bye. Chau. 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 Chau.